La policía atrapó un pirómano tras prender fuego en una zona de pastizales. El día de ayer en hora de la noche se procedió a la aprehensión de un masculino en la localidad de Romera Pozo, el cual fue imputado por la causa de incendio y otro estrago a disposición de la unidad fiscal de delito complejo. Asimismo se procedió al secuestro de una camioneta, teléfono celular y un bidón que contenía material inflamable. Se está trabajando en forma conjunta con personal de distintas unidades especiales, especialmente en este caso de delitos rurales, ya que se trató de un incendio provocado intencionalmente, aparentemente, donde interviene una persona que en este momento se encuentra prendida y a disposición de la justicia. Se pone en conocimiento a la sociedad que hay un número para denunciar estos hechos. Cuando se produce algún incendio intencional o quema de caña o pastizales o rastrojo, que sería el 381-319-5131, que ese es para la comunidad para comunicarse en cualquier hecho de esta circunstancia.